En primer lugar, el director de Asuncio, que me ha acompañado todo el día de hoy en esta recorrida por esta ciudad. Agradecerles a ustedes, muchos de los medios que nos han acompañado a lo largo de todo el día. La verdad que es muy lindo poder estar en San Pedro de vuelta, haber recibido tanto amor de la gente, pero sobre todo, y lo más importante, poder estar como gobernadora con esta escuela terminada, que en los próximos días va a empezar a funcionar y que va a poder permitir tener una secundaria propia después de mucho tiempo. Y que además, ver que el jardín está en obra, el proyecto que tiene Cecilio de escuela primaria, de playón deportivo, y que este barrio pueda tener su polo educativo, que siempre es una señal de esperanza. Así que, la verdad que muy contenta y agradecida por el trabajo que venimos haciendo en equipo, desde la Dirección General de Escuelas, con el municipio de San Pedro, y muy agradecida a ustedes porque nos hayan acompañado. Había estado recorriendo muchísimo el conurbano, desde el paso en adelante, de manera muy silenciosa, y bueno, sentí que también ya era tiempo de volver a recorrer el interior. Ustedes han venido muchas veces a esta ciudad, antes de ser gobernadora, ahora. Creo que la única manera de poder hacer lo correcto es estar y escuchar, ¿no? Por eso, gran parte del día de hoy lo hemos dedicado a escuchar, y bueno, después a poder ver los avances en esta escuela. ¿Cuáles fueron los pedidos de la gente que le dio a usted? Bueno, estuvimos en un barrio que cambió muchísimo, ¿no? A partir del asfalto y de las obras que hacen que deje de inundarse. Yo recuerdo que mi primer visita como gobernadora a San Pedro fue en un contexto de inundación. Y la verdad que gracias a las obras que hemos hecho, hay mucho pedido de continuidad sobre esas obras, sobre la ruta, ¿no? Un trabajo que es importante de continuar. Hubo algún reclamo en relación a la justicia, y a la necesidad de que la justicia no libere tan rápido a personas vinculadas con el narcotráfico en esta ciudad, que son detenidas y parecen después inmediatamente liberadas. Hay un reconocimiento sobre el trabajo de la policía. Recién una docente me dijo que había tenido un hecho de inseguridad, inmediatamente la policía había podido llegar a tiempo para prevenirlo. Así que bien, generar un buen reconocimiento de la seguridad, pero la necesidad de que la justicia avance más rápido en detenciones más prolongadas y que no aquel que el policía detiene inmediatamente sea liberado. Recién estuve hablando con las docentes. Hay mucho trabajo para hacer todavía en los comedores escolares. Esta semana nosotros aumentamos los fondos para los comedores escolares de la provincia, atendiendo a que hay más demanda y que tenemos que estar presentes ahí. Y de la misma manera que hablamos sobre la necesidad de reparar la escuela que fue incendiada intencionalmente, entiendo que el Consejo Escolar ya definió una partida y vamos a ver que la obra se haga lo más rápido posible. Bueno, distintas cuestiones sobre las que hay que trabajar todos los días, una cuestión de medicamento, de un medicamento específico que no se estaba cubriendo y que me lo llevo ya para tramitarlo en el día de hoy. Trabajando, trabajando, que es escuchando y resolviendo los problemas uno a uno. ¿Cuáles fueron sus sensaciones respecto a lo que fue el 2015 y la respuesta del 2019? Creo que, lo dije siempre y no lo voy a cambiar ahora, la gente no se equivoca cuando vota. En todo caso, somos los dirigentes los que tenemos que reflexionar si no somos votados, hacer nuestra autocrítica, volver a escuchar y actuar en consecuencia. Así que de eso se trata y además tenemos una tarea importante hasta el 10 de diciembre que es resolver todos los problemas que estén a nuestro alcance, en mi caso como gobernadora. ¿Pero se aprendieron los dos resultados? Yo creo que la gente votó, se expresó y lo que nosotros tenemos que hacer es escucharla y escucharla es hacer lo que estamos haciendo, lo que hicimos hoy y lo que vamos a seguir haciendo hasta el día 10 de diciembre, más allá de lo electoral, porque esa es nuestra tarea de gobierno. Gracias.